En 3Grupero informamos que Jossie Quinn se presenta por toda la República Mexicana. Él prepara su próximo lanzamiento y está más que listo para seguir posicionándose en el gusto musical de los fanáticos y va por muy buen camino logrando recaudar millones de vistas en su canal de YouTube. De lo bueno y lo malo, doy la cara a mis errores En busca de soluciones, puedes vengarte y aguanto Y así quedamos a mano Perdonarme está en tus labios Lo que tú me pidas, calor Ay, échale alcohol Pa' que duela la herida De lo bueno y lo malo Saca tú la confusión Si merezco tu perdón Tengo errores, soy humano Te fallé pero Te amo De lo bueno y lo malo Doy la cara a mis errores En busca de soluciones Puedes vengarte y aguanto Y así quedamos a mano Postproducción Roberto Valentín Vuelna Ochoa Yo soy Félix Castillo y esto es Televisa California 3 Grupero